¡Hola Tatoo Players! Pues bueno amigos, acá me acompaña PiniPlay ¿Y qué les parece si hoy vamos a poner a prueba la armadura de Gravedad 0? La nueva, la 3.0 Esta nueva edición 2023, también me acompaña mi amigo Tellito Sin embargo, antes de todo esto, vamos a ver estos obsequios que nos han dado En este mini pase de evento gratuito por parte del juego Vimos que ya desbloqueé el sombrero, que fue lo primero que nos otorgaron Y ahora vamos a abrir esta caja, este cofre de Gravedad 0 Y me tocó el balancín, este avión está increíble Que ya existía, solo es con el diseño de Gravedad 0 La bufanda de Bolts, en el caso de Flame, fue una capa Acá vemos este cofre que nos va a dar dos gemas Perfecto, hasta ahí hemos avanzado y vamos por el ropero de Bolts Perfecto amigos, ¿qué les parece entonces? Y ahora sí, vamos a poner a prueba en la Crazy Room Para empezar esta armadura de Gravedad 0 Para ver sus cualidades, sus ventajas Ante otras armaduras, recuerden que en la Crazy Room Pues generalmente van jugadores con muchas armaduras Otros sin armaduras Pero vamos a ver cómo se desenvuelve en este tipo de juegos de parkour De obstáculos y para ver su funcionamiento Así que, vamos por ahí Ahora sí amigos, vamos a poner a prueba esta armadura Aquí ya estamos en la Crazy Room a punto de empezar Y vamos a ver con Teo 3, 2, 1 Y vamos Ok, bueno La armadura sale bien No tengo ningún bug Está funcionando solo el poder de la armadura Bueno, acá tiene una maña Ok, recordemos que los dos poderes de la armadura Son el impulso y esta levitación Como de Magneto Ya me acordé Era Magneto de los X-Men Bueno, entonces este es el impulso El impulso es bastante bueno Te da bastante velocidad Tiene este efecto como de la armadura de LOL Esta como marquita que deja esta banda Cuando va saltando Tiene este poder Y bueno, pues obviamente Pues es mejor de que saltar Pues pasar La levitación es muy lenta Porque no es un vuelo Es levitación Entonces acá está la diferencia No, no fue la mejor marca No era más veloz Tampoco Y más acá junto a la armadura de Ninda La 2.0 La segunda versión de la de Ninda Pues sigue siendo Creo que la mejor Acá vemos a Pinny Play Que entró con ella Vemos otros chicos con la armadura de patinaje Y pues efectivamente No es la más veloz Que sortea los obstáculos En la Crazy Run Si Si lo sortea con bastante facilidad Pues bueno Ya estamos acá Con Pinny Contellito Y les voy a decir Que vayamos Entonces La segunda prueba El segundo minijuego Que también está Funciendo Con puntos Para esta actualización De gravedad cero Que es la nueva Freezy Phone 2.0 Y vamos a decirles Que vayamos ahí Para hacer una partida Y probar entonces Esta armadura En el minijuego De Freezy Phone 2.0 Pues bueno Vamos a entrar Ahora sí Ya estamos acá todos Y vamos a entrar A probarlo En el minijuego Vamos a ver En qué equipo Nos van a poner ahorita Nos van a distribuir En este servidor Que recuerden Que ahora la Freezy Phone Se juega en equipos Ya somos multitud Vamos a elegir El lanzador En este momento Vamos a elegir El nuevo De gravedad cero Que tiene su particular Disparo Con su rayito En el caso de Play Pues deja la marca De la flama Así que ya estamos Aquí Conmigo entró A ver si está Tellito Tellito Sí, sí, sí Mi compañero Y vamos a comenzar 3, 2, 1 Y go Vamos Vamos a probar Entonces Pues vemos que Pues efectivamente El salto ayuda El impulso ayuda Rápidamente Acá estamos viendo La nueva modalidad De la Freezy Phone Con los disparos automáticos Que alivia bastante Y eso hace más competitivo El asunto Porque Los puntos Los disparos Se vuelven más rápidos Pero también Los miradores También se acaban rápidamente Porque somos bastantes 1 y 2 La velocidad De los disparos Pues hacen que te ganen Así que esto Se ha vuelto Mucho más competitivo Y pues Obviamente Genial Estos tubos De gravedad De baja gravedad Hicieron que Funcionara Un tercer nivel Ahora Y esto está Bastante genial No estaba Se incorporó En esta ocasión Yo creo que así Se va a quedar Obviamente Y este tercer nivel Pues nos da Muchos más Puntos de disparo Estos Shooters Pues obviamente Porque somos más También Entonces Hay otros Que están guardados Como esos Y este tipo De armadura De levitar Nos va a dar Esa ventaja Para poder Esperar En este caso No llegué Porque ya apareció Acá Nuestro compañerito Acá El Frosty Y pues Tenemos que Primero A acabar A Frosty Yo me alejé Me fui Por otro Por otro Sector Y ahorita Rápidamente Tengo que llegar Obviamente Tarda más También Frosty Para poder Acabarlo Para poder Enfriarlo Pues tarda más La particularidad De levitar Con esta armadura Es que podemos Ponernos prácticamente Junto a Frosty Y el disparo Va a ser Mucho más certero Obviamente Porque sabemos bien Que se mueve Y en que se mueve Pues uno tiene que girar Y volver a apuntar Y volver a disparar Entonces ahora Si es más rápido Acá ya se enfrío Frosty Ya está listo Ahora hay que buscar Los pocos Shooters Que quedan Acá Vemos que quedó Uno nada más Vamos a tratar De elevarnos Tellito También está En busca de él Acá le estoy disparando Y ya lo gané Ya estuvo Ya este shooter Ya está eliminado Y vamos a buscar Creo que quedan Uno que otros A veces Se quedan guardados En estos cuartos Y estamos viendo Que pues prácticamente La armadura Funciona bastante bien No es la más rápida Yo creo que si La armadura De Nindan La 2.0 Si sigue siendo La más rápida Para todos Este tipo de minijuegos La velocidad Del impulso Es superior A todos Acá ganamos Ganamos el equipo Mi equipo ganó Así que vamos a tomar Nuestra recompensa Y pues sí La armadura Es bastante Funcional Ayuda mucho En lo que es La Freezy Fun Para ganar puntos Sin embargo Tampoco es La más veloz Pero Si funciona Acá vamos Por nuestra pegatina Si hacemos un muñeco Me encantó Eso Está genial Bueno Por último Vamos a hacer una prueba Aunque acá La armadura Pues en realidad No nos ayuda en nada Sin embargo Vamos a hacer una prueba Acá ya en el juego Del parkour De la Freezy Fun El clásico Para pues nada más Para tratar De mejorar Nuestro récord Acá sí Sin ningún bug Obviamente Porque Esos récords Que están saliendo Debajo de los 10 segundos Obviamente 12 segundos Pues tienen que ser Con algún tipo de bug Por más que uno quiera Pero a final de cuentas A nosotros no nos gusta Ni modos Acá vamos aprendiendo Vamos buscándole Cómo jugar este juego Es maña Hay que jugarlo más Hay partes Efectivamente Sí Hay partes Donde por ejemplo Estos charcos de agua Pues hay que evitarlos Hay que agarrar estos puntos Las flechas nos dan La hiper velocidad Obviamente El saltar Miren El saltar Yo lo siento De que Más que ventaja Mientras uno se eleva Se pierde en segundos Así que Lo ideal sería Estar a ras De la pista Y no elevarse tanto Porque si son segundos Que se pierden Y más si no agarramos La flecha del impulso Acá estamos llegando a la meta Y obviamente No mejoramos Nuestro récord Mi mejor récord Mi marca personal Fue de 25.8 Milésimas De segundo Así que amigos Yo creo que está excelente Aquí La armadura Pues es Bastante estéticamente Es bonita Es una armadura Genial Una armadura fantástica Y yo creo que Si vale la pena Por lo conmemorativo Que es Esta increíble Armadura Así que amigos Si les gustó el video Pues denle like Suscríbanse Y activen la campanita Para que siga llegando Más información Como esta Yo creo que estaremos Pendientes de lo que llegue Esa luz extraña Deben llegar un spoiler Deben llegar tal vez Un minijuego nuevo En un portal No sabemos Yo creo que no se va a quedar Todo esto así Así que nos vemos amigos Y hasta la próxima Y hasta la próxima